Nos permite avanzar un paso más y yo creo que es el más importante de todos en función que con esto ya estaríamos en condiciones de cerrar todos aquellos tratos primeramente comerciales, pero fundamentalmente comerciales y tecnológicos, es decir, con aquellas empresas que estuvieron trabajando con nosotros en cuanto al aporte de tecnología, algunos socios estratégicos y una serie de cuestiones que nos permitirían ahora acceder en el curso de los primeros meses del año a la tecnología para que la Cámara pueda llegar a ser el facilitador de operación muy virtual que estábamos esperando las cooperativas. Las cooperativas somos prestadoras de servicios públicos en regiones o en sectores del país donde normalmente las grandes prensas no están tentadas a dar un servicio, normalmente si dan servicios, dan servicios básicos y la calidad no llega si no es a través normalmente de la mano de las cooperativas porque somos un mercado pequeño, poco tentador, no constituimos una masa de clientes que les permita quizás, y con todo criterio para ellos, que es hacer un negocio porque ellos son empresas privadas que vienen a hacer un negocio. Entonces las cooperativas como somos los propios socios unidos y tratando de cubrir ese tipo de falencia, lo primero que pensamos es en tratar de tener la calidad y la oportunidad de acceder a esa calidad, igual como estarían en cualquier gran ciudad donde están los grandes prestadores nacionales o multinacionales. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que estas empresas de economía solidaria debemos tomarlas como tales y muchas veces nos permiten en muchos de los servicios llegar con precios que son altamente competitivos o quizás mejores, nucleándonos, juntándonos, haciendo emprendimientos en conjunto. Ser un operador móvil significa telefonía celular, prestador de telefonía celular. Y dentro de los operadores móviles, siempre en Argentina estuvo simplemente la figura del operador móvil real, que son aquellos que tienen asignadas bandas de frecuencia para transmitir y para transportar telecomunicaciones, que en la última licitación se dividió al país en cinco grandes regiones, bueno, está claro, Movistar, Personales y todas las clásicas, donde, bueno, ellos tienen la obligación de tener la tecnología y tener su servicio en todas las regiones del país. Ahora aparece una nueva figura que es el operador móvil virtual. Este operador móvil virtual es un operador móvil con una región determinada donde puede prestar el servicio. Si en caso de cooperativa Mortero va a ser, nosotros tenemos pedido por Morteros y por Brinkman, licencia. Entonces, en estas dos ciudades nosotros tenemos la posibilidad de prestar con el nombre de COCTEL, operación móvil. En Mortero, con nuestra red, va a ser rápido, es un servicio 4G, o sea que va a tener la calidad del servicio 4G. La parte de datos va a ser toda sobre la red de Wi-Fi, o sea que también va a ser rápida, va a ser en función de la velocidad que tenemos hoy, un Wi-Fi en cualquier lugar de nuestros domicilios. Y cuando salimos afuera, bueno, vamos a tener la calidad del servicio que tendríamos hoy con cualquier otro servidor, donde uno está en ese momento ubicado. Yo creo que el futuro es este, es decir, el hacer la telefonía móvil con un equipamiento que es realmente importante en cuanto a su tecnología y también es importante en cuanto al precio. Quizás cada cooperativa en forma individual no lo podría hacer, unidas en la cámara sí lo podemos hacer. Entonces, bueno, esa es la idea de agruparnos, de juntarnos para acceder a un servicio de que tiene que tener la calidad y el precio para que sea competitivo con las empresas clásicas. En definitiva, hoy el cuádruple play vendría a ser cerrar el círculo de las telecomunicaciones, al menos como lo entendemos todo en forma clásica. Esto que significa que la telefonía móvil sería completar la gama de servicios y que la venta de estos servicios en lo que nosotros llamamos paquetes de servicios permite generalmente bajar costos. Entonces, bueno, a eso estamos apuntando. ¡Gracias!